Y posteriormente fundadora de la Tupac Amaru, que era la organización que nucleaba a los desocupados en la provincia. ¿Cómo llega a ser tan importante y llega a tener tanto poder? Y bueno, por el dinero y por el manejo de los planes que el gobierno nacional le brinda. Bueno, acá en la provincia debe haber 100.000, 110.000 planes, 90.000 planes, seguro lo maneja ella. ¿Por qué? Y bueno, porque apretando a la gente. Nosotros sufrimos los ataques de Milagros Sala por no adherir casualmente al pensamiento kirchnerista ni al pensamiento de ella. ¿Muchas oportunidades eso, sufrimiento? Sí, sí, sí. A nosotros nos atacó desde 2006 en adelante, nos atacó muchísimas veces. No puede la presidenta de la nación salir a bancar a una organización mafiosa como es la de Milagros Sala, que aparte de eso tiene impunidad en la provincia de Jujuy y ahora con esto tiene muchas más impunidades. Ante las declaraciones de la presidenta, la impunidad va a ser mucho mayor porque sale a bancar a una organización que ya tiene impunidad. Y después cuando a algunos peguen un tiro van a decir que han venido los marcianos y no han pegado un tiro, le han pegado un tiro. Lo que se ve ahí es la municipalidad de San Salvador de Jujuy. Estamos prácticamente en el centro de la ciudad y nos encontramos con Adrián Mirkin y María Paza. ¿Qué nos van a contar? ¿Algo que vivieron hace algunos años? 2013. ¿2013? ¿Dos años? Sí. ¿En esta zona en particular? Acá, acá en esta abrida. ¿Qué fue Adrián? Bueno, nosotros estábamos justamente ante un mes, una semana antes de que se hagan las comisiones electorales del gremio para ver quién ganaba el gremio. El gremio que nosotros lo teníamos ocupado por una organización que se llama ODIJ, que es el brazo de hecho ejecutor de Milagros Sala. Estábamos disputando con ellos porque ellos lo habían tomado el gremio, pero nosotros estábamos disputando con otra lista que era la de ellos, la amarilla. Le ganamos las elecciones, justo el hecho se ve en una semana antes de ganarle. Tuvimos una discusión con unos partidarios de ellos, de la lista amarilla. ¿Esto dónde? Acá, acá en esta zona. ¿Acá en la vereda, en la calle? Sí, en la calle, porque estaban repartiendo algunos folletos en contra del pueblo santillano. Entonces nosotros nos acercamos y nos preguntamos de qué lado estaban, de quiénes eran. ¿De qué lista eran? ¿De qué lista eran? ¿De ustedes no eran seguros? De nosotros no eran seguros, pero nosotros los de la lista amarilla tampoco estaban con ellos. En ese momento que tenemos la discusión con los integrantes de esta organización que ocurre acá, vemos que una camioneta coleos negra se para. ¿Viene por la avenida? Viene por la avenida y para casi como un TC 2000, para y frena, porque ya sabía cómo acá al frente está el banco macro, la municipalidad. Y acá tenemos una escuela, o sea, a las 11 y media de la mañana esto está lleno de gente. Ah, pleno... 11 y media de la mañana. ¿Medio día? Medio día. ¿A la luz del día? El tipo es para, se baja con una barbuta, me ve a mí acá, vuelve a su camioneta y saca un arma. Y en ese momento agada me apunta y me dice, te voy a matar a vos y a tu familia. ¿Cuando lo veas? ¿Lo conoce? Sí, sí lo conocemos porque tiene una historia larga el tipo este. ¿Nombre y apellido? Bejarano, José Luis Bejarano. Ahora actualmente, concejal. La justicia no debería permitir que una persona con semejante antecedentes. ¿Actualmente es concejal? Después de eso se hacen las elecciones, se hacen las elecciones en 2013, en octubre, y sale concejal. ¿Ves a sacar foto? Me doy cuenta... ¿Pelida de tu vida, mujer? Sí, pero lamentablemente acá nos tenemos que mencionar de alguna manera. Ellos tienen todo el aparato. ¿Ellos quién es? La ODI, la organización de Milagros Sala. Tienen todo el aparato. Y la única defensa de nosotros también es registrar lo que pasa. En ese momento no lo pensás. Bueno, ellos dijeron después que nosotros le atacamos la camioneta. Nosotros no le atacamos nada. Él nos ataca a nosotros. Bueno, ¿sigue siendo concejal, Javier? Por supuesto, sí, porque en el 2013. Desde el 2013 es concejal José Luis Bejerano, que es el agresor que mostraban recién ahí con el arma en la camioneta. Javier, para cerrar por lo menos por ahora este bloque que tiene que ver con Jujuy y con todo lo que está pasando. ¿Eso es una planilla de bingo? Esto exactamente es... ¿Un bingo clandestino? Un cartón de bingo, exactamente. ¿Y qué es? Un bingo clandestino no aprobado por la provincia... Dejalo quieto, no lo muevas. ...por la provincia de Jujuy. ¿Y qué es? Sale 50 pesos, le hemos tachado los números para mantener con tranquilidad a quienes los vendían. Esto es una manera de recaudar por parte de la Tupac Amaru para seguir en la construcción de lo que hacen. Viviendas, polideportivos y demás. Amén de todo lo que reciben por parte del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, todos los meses. O sea que tienen dos medios.